hola que tal mis nacamos bienvenidos sean todos yo soy Lash y aqui les traigo un nuevo y suculento video caballero para ustedes he estado un tiempo sin subir videos poniéndome al día con las series que se están transmitiendo ahora que están buenísimas, Vinland, One Piece, Black Clover, No Bones Life les recomiendo todas estas series que están saliendo que están super geniales tienen mucha acción y están buenísimos, vos me han salido ustedes también con las series en transmisión ah caray eso si me interesa bueno pero aqui estamos de nuevo vamos a subir videos vamos a meterle caña al canal de nuevo neta me lo juro, hoy no puedo hacer eso wey hoy les traigo una sección de Mangaka Lash y esta sección es muy especial porque voy a complacer a uno de los últimos suscriptores este video es especial para el, para Cristian Leal, le voy a dedicar un dibujo de Nei que es su personaje favorito de la serie Naruto asi que ya lo sabes Cristian, espero que te guste este video y lo comentes que te pareció le voy a dibujar a Nei que me dijiste en los comentarios que era tu personaje favorito de Naruto esta es la foto que te voy a hacer de Nei esa es la foto que te voy a hacer de Nei, espero que te guste el dibujo, te lo comentes que te parece y sin mas vamos a meterle caña hoy vean y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, aquí tienes a Neji de Naruto. Espero que te guste, Christian, este dibujo que te hice y le des un pulgar arriba, bien, bien arriba. Y me dejes en los comentarios que te pareció, me das una puntuación del 1 a 10, que te pareció este Neji que te hice. Míralo de nuevo. Yo creo que quedó bastante genial. Pero bueno, espero ansioso tu comentario a ver que tal te pareció. Igual que el comentario de todos los demás que vean el video. Comenten, caballero, déjenme una puntuación del 1 al 10, que tanto le gustó mi dibujo, que tan bien está. Y déjenme también otras propuestas a otros personajes que quieran que le gusten. Y yo con mucho amor, se los haré en un video, en próximos videos, les haré el personaje que ustedes deseen. Bueno, hasta aquí el video de hoy, ya saben lo que tienen que hacerle, estoy de regreso con más videos, con más sesiones en Mangakalachi, tengo unos cuantos tops interesantes que quiero hacerles. También quiero decirles que les voy a estar subiendo la segunda parte de los mafos vestidos del anime a través de mi página en Facebook, que YouTube parece que la ha bloqueado por motivos de copyright. Para los que estén interesados, voy a estar subiendo esta segunda parte de los mafos vestidos del anime en mi página en Facebook, para que estén atentos también por Facebook, que también estoy activo por ahí. Bueno, así ya lo saben ya, caballero. Hasta aquí el video de hoy, si les gustó este dibujo, si les gustó este video, déjenmelo saber con un pulgar arriba, bien, bien arriba. Y recuerden suscribirse al canal, caballero, que gratis, que están esperando. Sé que muchos miran los videos y no le dan like, ni dislike, ni los comentan, caballero, lo sé cuando ven los videos. Si les gusta este contenido, suscríbanse, que esperan. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima, ya estamos aquí de nuevo, activo en el canal. Déjenme sus comentarios, que tal les gustó este dibujo, si no les gustó, su puntuación del 1 al 10. Nos vemos en la próxima. Sayonara, baby.